Escúcheles, los niños de la noche, que música la suya. La luz se ac устó con la fuerza de ser. Frirguloso es en el alma, que nos matamos en el alma. Enquistar el dominio, que nos duró. Enquistar el dominio, que nos matamos en la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!